Bueno, estamos acá... ¿Por qué estamos acá hoy? Porque hicimos el desafío del río Bonito. Vinimos en bici, la ruta 40, hicimos 6 kilómetros. ¿6 kilómetros? ¿Aprox? Y, bueno, ¿por qué estamos acá así? Porque Luchita tenía que cumplir un año. La Basílica de Luján le quedaba más lejos, de paso por mi aniversario. ¡Ay, sí! ¡Sí! Luchita me tiró las orejitas. Y, bueno, y ahora vamos a seguir hasta donde desemboca. Este es el río Bonito. Y, bueno, y acá recorriendo el sendero. Casi nos come un perro. Pero, bueno, nada, conmigo se le iba a complicar, con Lucha también. Así que estamos muy emponchadas. Bueno, nos vemos a la vueltilla.